En una rueda de negocios, campesinos provenientes del sur del Cauca buscan alianzas con empresarios del Valle para continuar con sus proyectos y emprendimientos en medio del proceso de sustitución de cultivos ilícitos. Ellos hacen parte del grupo de 60 campesinos que decidieron cambiar los cultivos de hoja de coca por productos de la canasta familiar. Vienen de zonas apartadas como El Tambo, Argelia, Balboa y López de Micay en el Cauca. Lo que más se nos vende es la papaya, la piña. Todo esto lo estamos llevando nosotros para que los campesinos tengan unas alternativas diferentes al tema de la coca. Hoy están en Cali buscando el apoyo de los empresarios para que les ayuden a sacar adelante sus proyectos productivos. Un poco complicado porque la coca anteriormente daba rendimiento. Ahora en este momento ya la gente está viendo que las cosas han cambiado y tenemos que ir por las frutas, por las cosas, por lo legal. Y es que en este triángulo del Cauca hay sembrados por lo menos 3.000 hectáreas de hoja de coca y ahora se buscan sustituirlos por alimentos de primera necesidad.